Música En Telica, departamento de León, vivía Lorenzo Agüete Era chofer de un Tauci propio Esto fue hace como unos 30 años Empezaban a salir los Tauci Les digo pues que ocurrió este caso en el poblado de Telica Vecino a la hermosa ciudad de León Colonial y llena de barrios populosos Sobre todo antes Barrios alegres como San Felipe Suntuosos como La Merced y La Recolección Primitivos como Sutiaba Coloniales como El Aborillo En fin, viejos barrios leoneses tan recordados Bueno pues, Lorenzo vivía en Telica Y su taxi recorría aquellos caminos León, Telica, Chinandega, Chichigalpa, etc Un día Lorenzo le dijo a su mamá 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 ¿Qué es mi hijo? Hoy tengo que hacer un viaje a León Está bien mi hijo, está bien Casi diario, ¿baja León? No, 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 no mamá Es que ahora quiero decirle que me voy a quedar a dormir allá Mamá, para que no me espere Porque hay una fiesta Hay un de los melendes Hay una fiesta y quiero a la fiesta Y como pues se va a hacer de noche Pues no quiero pues, ¿verdad? Puedes venirme pues y me agarra la noche Está bien mi hijo, pero tené cuidado Cuidado con el guaro Y cuidado con todo En las fiestas hay que tener cuidado No se preocupe mamá Usted sabe que yo soy bien portado No hay problema Ya lo sabe pues Hoy pues no me espere pues Que no voy a venir pues O yo pues Me quedo a dormir en León pues Aquel era tiempo de invierno Y las carreteras no eran pavimentadas De modo que los caminos aquellos No eran muy confiables Cierto que era una carretera Macadanizada Carretera de todo tiempo que le llaman Pero había mucha piedra y mucho bache Y antes de irse aquella tarde Lorenzo Amenazaba con llover Hijo Y mamá Tené cuidado que viene la lluvia Va a ser un gran aguacero No hay cuidado mamá, hombre Llevo ya anterepuesto pues, ¿verdad? Llevo pues herramientas pues, ¿verdad? Gata y todo pues, ¿eh? ¿Y llevas tu capote? También mamá Dentro de un momento voy de viaje pues, ¿oyó? A las dos que he pasado pues, ¿verdad? Ya por la escuela pues Recogiendo unos pasajeros ¿Verdad pues? Entonces ya me voy mamá Los vemos pues Que te vaya bien mi hijo Graña mamá Que te vaya bien Graña mamá Sin dificultad alguna Lorenzo montó a los pasajeros Y salió en su carro Un viejo pácar de segunda mano De aquellos carros de antes Hermoso el carro Y por lo menos en el fachenteaba Lorenzo Con sus amigos de León y Telica Ah, hombre Él era feliz manejando su carro Llegó a los pasajeros de León Llegó a León como a las dos y media de la tarde Trabajó otro rato Llevando y trayendo pasajeros En el mismo León Ya como a las seis Estaba listo para irse a la fiesta Que había Hay un de sus amigos Un de los melentes Bueno, Lorencito Solo vas pues A traerla pues ¿Quién sabe cuántas novias Te va a hallar ahora Lorencito Te portas bien pues ¿Oíste? Listo y a bailar pues Ya ha dicho pues A bailar pues La noche leonesa La noche leonesa estaba alegre Sobre todo en la casa de los melentes Cercana a la iglesia del amorillo Donde ya había comenzado la música Mientras en la fiesta La fiesta bailaban Las calles de León Se iban oscureciendo Porque La noche lluviosa Entristecía los postes de luz No había un alma en la calle Pero la fiesta estaba alegre Lorenzo y aquella muchacha Llamada Luz Dávila Bailaron una pieza Dos, tres, cuatro Descansaban un ratito Y seguían bailando Y yo te Lucecita Bonito quiebre de cadera Tiene cuando baila Gracias Parece resbaladero Y Diciéramos pues No tiene novio pues De ustedes No No tengo novio Y yo pues Hiciéramos así Perdón en la confianza ¿Verdad? Podría yo Hiciéramos pues Visitarla pues ¿Me permitiría Visitarla Hiciéramos en su casa Suya? Bueno ¿Por qué no? A propósito Se está haciendo noche Sí Y va a ser complicado El viaje hasta mi casa No De ninguna manera Lucecita Yo tengo mi carro Yo tengo mi carro Para llevarla No se preocupe Yo soy un hombre Es que Que tengo No, no, no Es que yo vivo por Guadalupe En una calle Donde no entra carro No importa Ternura No importa Chiñada Te llevo Pero no No tengas cuidado Mamacita Yo la voy a dejar Hasta donde el carro Puede entrar Y luego Vamos a piel A chinello No creas que me va a maltratar Mis humildes brazos No Al contrario Pues No digas eso Lucecita ¿Está bien? Sí Está bien Pero Le agradecería Que nos fuéramos ya ¿Por qué tiernita? Es mejor Pero si estamos empezando A bailar Cosita Sobre todo Como ese quiebre Cadera Una cosa como Deja Deja Algo así Como que lo quiebra Y no lo quiebra Pero Usted manda Lucecita Que yo estoy para usted Tiernita ¿Oyó? Vamos pues Como guste Salimos cuando usted quiera ¿Oyó? Paz Después De a mí Era paz Paz Como a las once De la noche Salieron de la fiesta Ya había poca gente Fueron de los últimos A venirse Y en su propio carro Lorenzo Introdujo a la muchacha A la lucecita Y empezó a caminar En dirección Al barrio Guadalupe Eh Tristona la noche ¿Verdad? Sí Como sus ojos Pero figúrese Cómo va iluminando Mi teosistencia Aquí dentro del carro Esos dos lindos Que tienen Que parecen Dos chispazos Más que dos luceros Eran dos lusteros Esos destellos Que tiran sus ojos Qué lindo Lucecita Yo vivo en Telic Pero vengo todos los días A León Dijeramos Si no hay Interpositas manos Pues me gustaría Ir a visitarlo De acá Bueno Mi mamá vive De la esquina Donde me va a dejar usted Media cuadra arriba En una casita verde Con una baranda De madera Cuando usted quiera Yo lo espero Gracias pues Lucecita Yo la voy a visitar Desde mañana Adiós Tiernita Aquí en la esquina En esta esquina Me puede dejar Y por qué mejor No vamos hasta allá Tiernita No Está lloviendo mucho Lucecita Sí Está lloviendo Si no le molesta Llévese mi capote Tiernita Porque se va a rellorar Se me va a resfriar Y luego ¿Cómo hago yo? Para que se disminen Mi vida Dígame usted Lucecita Bueno Entonces Llévese 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 No tenga ningún cuidado Patee Lo rompa Bien sucio Destróle No importa Lo que quiera Pero me lo da mañana Gracias Mucho le agradezco Su fineza Hasta mañana Lorenzo Qué lindo Pronuncia otra vuelta Mi nombre Así como digo Lucecita Hasta cuando me Hasta mañana Hasta mañana Qué lindo Mañana vengo Y que no No tenga miedo Que nada Te va a pasar Este chiquito Todo normal Gucho Completamente normal Lorenzo Hombre joven Soltero Y enamorado Y la lucecita Muchacha joven Soltera Y casadera Todo normal La dejó Aquella noche En una esquina Del barrio Guadalupe Y ella caminó Como media cuadra Él la vio Cuando se detuvo Bajo el poste de luz Y entraba a la casa Todo Todo normal Luego se fue a dormir A la casa De un amigo Ahí Para madrugar En su viaje A Telica Todo normal Completamente normal Volvió a Telica Y al mediodía Volvió León Con otros pasajeros Una vez puesto en León Aquellos Mediodías Leoneses Llenos de calor Se dijo Bueno pues ya Y ahora que estoy aquí Pues Puedo ir a ver A la lucecita Pues ahí con el pretexto Puede ir por el capote Tampoco voy a perder El capote Y eso voy a hacer Pues Voy a su casa Y aprovecho Para verla Linda La chavala Aunque ella No me lo diga Yo me caso Con ella ¿Dónde? Claro que me caso Voy a su casa Gorita Voy a Gorita Sin mayor tardanza Llegó al barrio Guadalupe Un viejo barrio Llenes Se detuvo un momento En la esquina Donde la noche anterior Había dejado a la muchacha A la lucecita Luego se bajó del carro Para seguir a pie Porque había muchos charcos En aquella calle Caminó media cuadra Y se detuvo Frente a la casa verde Con baranda de madera Llamó a la puerta Y al ratito Abrió Una señora No muy vieja De unos 60 años Buenos días señora Pues Buenos días Sí Dígame Lorenzo Su servidor ¿Verdad? ¿Cómo ya? ¿Usted es la mamá De Lucecita? Sí Yo soy ¿En qué puedo servirle? ¿Está ella? ¿Está en casa Lucecita? ¿La Lucecita? ¿Sí? No señor La Lucecita No vive aquí Desde hace dos años ¿Cómo? Desde que se murió ¿Qué? Ella es difunta ¿Qué? 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 Difunta Difunta Dijo Mire señor Ya van varias veces Que la pobre Lucecita Le sale a jóvenes Como ustedes Pero si yo Debe ser Que está penando Y necesita otra misa Dios mío De los taxeros Difunta Dijo Pero yo Yo bailé con ella En una fiesta Anoche señora No No puede ser posible Que ese quiebre de cadera Que tenía Se haya de una muerta Si de viaje Si de viaje El rebaladero No puede ser Señora ¿Ah? Pero Si yo la vine a dejar Aquí anoche señora Por cierto Que le presté Mi capote No no Mi capote ¿Dónde está? Porque yo le presté El capote Porque estaba lloviendo Lo creo señor Lo creo Ya perdí el capote Y le ruego Que me acompañe Un momento Yo sé Donde está su capote ¿De verdad señora? Si señor No lo pide Venga Venga conmigo ¿A dónde me lleva señora? Acompáñeme Ay Dios mío No será difunta Esta vida también Estoy viendo la cara Como de muerta Venga joven Acompáñeme Ay pero Venga Por favor A cuadra y media Quedaba el panteón De Guadalupe El hermoso Cementerio leonés La señora aquella Fue con Lorenzo Ambos entraron Al panteón Y ella se detuvo Frente a una tumba Sobre la tumba Una cruz Y escrito en la cruz El nombre De Luz Dávila Santo Dios Luz Dávila 17 De diciembre De 1923 Muerte El 24 de febrero De 1940 Señora Señora Sí Pero usted No es de espíritu ¿Verdad? No señor Eso amarillento Que tienen Las pupilas Será el reflejo De la tumba Así soy yo Entonces Esta Esta que está enterrada Es la lucecita Pues Es verdad Que bailé Con Con una muerta Pobrecita Mija Ya van Varias veces Que sale Señora Ya vio ¿Qué cosa? Mi capote Está sobre la tumba Ahí tiene Su capote ¿Es ese su capote? Pues Ese Y lo acabo De comprar Ya lo perdí Pero estoy Viendo que no Pero Señora Me va a perdonar Pero mejor Me voy Porque me está Queriendo Como entrar Una cosa Como Como un frillito Entre medio De las vértebras Vertebrales Ajá Un como Como este Como un filito De frillo Ajá Sí Se va La vieja Química Es muerta Lo vemos Señora Con permiso Suyo Señora Ahí nos vemos Adiós Historia vieja Agüicho ¿Verdad o mentira? Pues yo no sé Pero Mi abuelo Y mi tata Me lo contaban Sí Bailó con una muerta Toda una noche La fue a dejar a su casa Y resultó que estaba muerta Ala Entoavía se me paran Los pelos Sí amigo Muchos yo sé Que no lo creen Muchos no lo creen Pero Es auténtico Oyeron Auténtico Ahí nos vemos Bernardo Más No lo creen No lo creen